Los ecosistemas son el hogar de una enorme diversidad de especies. A nuestro alrededor existe un universo de organismos pequeños y maravillosos, portadores de una increíble diversidad de formas, colores y modos de vida. Los invertebrados representan el 95% del reino animal. Ellos colonizaron casi todos los ambientes y su importancia ecológica es fundamental. Los invertebrados son intermediarios en las redes tróficas. Algunos son arbívoros, mientras que otros son depredadores. A su vez, son el alimento de muchos otros organismos. A pesar de que algunos invertebrados puedan generar problemas productivos o sanitarios, brindan servicios ecosistémicos de un enorme valor para las sociedades humanas. Algunos invertebrados pueden interferir con las actividades productivas. En la antigüedad, el ataque de ciertas especies podía acabar con cosechas enteras. A mediados del siglo XX, la aparición de insecticidas sintéticos representó un freno a los ataques de los insectos, pero los problemas colaterales de contaminación a veces fueron peores. En los últimos años, el valor de estos pequeños animales es reconocido de manera creciente. Hoy sabemos que los invertebrados brindan servicios ecosistémicos fundamentales para la sociedad. Día a día, las abejas fabrican miel en las colmenas. Su actividad es de gran relevancia para la producción argentina. La apicultura es el sostén de miles de productores, además de una actividad importante para la soberanía alimentaria. Sin embargo, las abejas proveen un servicio menos visible, pero mucho más importante. Muchas especies de plantas necesitan de la visita de insectos para ser polinizadas. Tanto es así, que la producción del 30% de nuestros alimentos depende de la polinización. Las abejas y muchos otros insectos son polinizadores eficaces de los cultivos. El servicio de polinización que brindan las abejas es tan importante que puede representar un valor económico entre 60 y 100 veces superior al de la miel que producen. Pero los invertebrados brindan también otros servicios ecosistémicos. Muchos de ellos, como esta mantis religiosa, son predadores y esto los transforma en aliados valiosos de la agricultura. Algunos coleópteros, como las vaquitas, pueden ser fundamentales en los agroecosistemas en el control de insectos perjudiciales. Entre los servicios ecosistémicos menos visibles, se encuentra el que realizan los invertebrados del suelo. Pequeños organismos que participan en los complejos procesos ecológicos que mantienen la fertilidad de la tierra. Dentro de lo que nosotros denominamos la macrofauna y la mesofauna del suelo, está representada por varios artrópodos y especialmente insectos que mantienen la aireación y mediante la descomposición de la materia orgánica que cae, mantienen la calidad del suelo. Y es importante monitorear cómo están las poblaciones de estos insectos para saber la salud que tenemos en el suelo. O sea que si tenemos un suelo sano, aireado, con buena materia orgánica, vamos a tener mejor respuesta en la productividad de nuestros cultivos. Sin estos animales y sus servicios ambientales, los agroecosistemas no serían sustentables. En el Laboratorio de Entomología de Linta Rafaela, los investigadores analizan distintos tipos de invertebrados. Algunos estudios buscan conocer los modos de vida de insectos perjudiciales. Sabiendo esto, es más fácil diseñar estrategias para minimizar sus efectos. Otros estudios, en cambio, se focalizan sobre los insectos benéficos, especialmente en aquellos aspectos relacionados con los servicios ecosistémicos que brindan. Desde el punto de vista de las personas que nos dedicamos a investigar a los insectos que nos dan estos servicios ambientales o servicios ecosistémicos, es muy importante estudiar la dinámica de sus poblaciones, porque nosotros a través de eso estamos dándole un valor a su presencia. Si nosotros tenemos identificados los insectos que están actuando en nuestros cultivos, como insectos benéficos, si los damos a conocer, vamos a permitir que la gente los valore más. Uno de los estudios está relacionado con el servicio de polinización en la producción de colza. Los investigadores quieren saber cuánto redunda en productividad una buena polinización del cultivo. Para eso, necesitan saber cuántos polinizadores hay en las flores. El muestreo de los insectos se realiza con un método muy sencillo. Se pasa la red entomológica sobre las flores, recogiendo todos los organismos. Luego, las muestras son llevadas para su análisis en el laboratorio. Las muestras se toman tanto en el borde como en el interior del cultivo. Luego, estos datos se compararán con la producción del lote. El estudio sugiere que la colza produce más cuando es mejor polinizada. La instalación de colmenas en el borde del cultivo garantiza una polinización eficiente de las plantas. Por otra parte, las colmenas tienen un alto rendimiento de miel. El apicultor sale beneficiado y el agricultor obtiene un beneficio invaluable de las abejas. El análisis de las muestras en el laboratorio permite obtener otra información. Los investigadores evalúan la presencia tanto de insectos perjudiciales como de predadores. Los insectos perjudiciales están presentes, pero su número se redujo en el último mes. En ese lapso, aumentó la cantidad de predadores. Estos resultados indican que el cultivo goza de una buena salud ambiental. Con esta cantidad creciente de predadores naturales, no es necesario aplicar insecticidas. La biodiversidad natural del campo se encarga de equilibrar las poblaciones. El aporte de estos pequeños animales contribuye a la sustentabilidad y rentabilidad de los campos. Sin embargo, muchos de ellos son afectados por una agricultura que tiende al monocultivo con sus efectos sobre la sociedad y el ambiente. Actualmente lo que se está viviendo, lo que estamos viendo en varias regiones del país, es el avance de los monocultivos. Y esto impacta negativamente en la presencia de biodiversidad o en la heterogeneidad del paisaje. El esquema actual de producción agropecuaria, además de tender al monocultivo, emplea una cantidad creciente de herbicidas e insecticidas. Estas sustancias eliminan las especies problemáticas, pero también acaban con muchas benéficas. Polinizadores y predadores naturales suelen ser víctimas colaterales de las fumigaciones. Además, algunos productos afectan profundamente a los organismos formadores de suelo. El uso indiscriminado de herbicidas como insecticidas van a impactar sobre la fauna benéfica que habita el suelo, van a disminuir sus poblaciones y por ende vamos a tener un impacto negativo en la productividad de nuestros campos. La pérdida de los servicios que brindan los invertebrados significa un empobrecimiento ambiental del campo, además de una menor rentabilidad de las producciones. Es preciso tomar las medidas adecuadas para proteger a estos organismos benéficos. Una forma de protegerlos es dejar que en algunas zonas del campo crezca la vegetación natural. Las plantas silvestres que proliferan en caminos sin uso o bordes de alambrados alimentan a polinizadores y a predadores. Algunas larvas predadoras necesitan en su fase adulta el polen y néctar de las flores silvestres para continuar su ciclo reproductivo. Además, estas plantas sirven de alimento a las abejas, sosteniendo la producción apícola. Es importante mantener también la diversidad, que haya flores de diferentes especies justamente para sostener poblaciones de insectos benéficos, de polinizadores y además contribuir a los rendimientos de miel que favorecen la actividad económica de muchas personas que son los apicultores. Los parches de vegetación natural sostienen una biodiversidad extraordinaria. Una gran cantidad de invertebrados benéficos indica un buen estado ambiental del campo. Por eso, monitorear los invertebrados de un cultivo, sean perjudiciales o benéficos, puede ayudar al manejo adecuado del campo, además de ahorrar dinero en agroquímicos. Es importante que el productor sepa lo que está pasando en su campo. Nosotros, sabiendo los tipos de insectos que están actuando en nuestros campos, qué cantidad tenemos de ellos y a qué plagas controlan, podemos ahorrarnos justamente estos gastos innecesarios. Y además, obviamente, si echamos menos agroquímicos en nuestros campos, mantenemos el suelo con la entomofauna su asociada, mantenemos los polinizadores y estamos favoreciendo también el crecimiento de especies espontáneas, si no echamos herbicidas y demás. Para hacer un monitoreo de invertebrados, es necesario aprender a observar a estos pequeños animales. Para capturarlos, puede emplear la red entomológica teniendo en cuenta de pasarla 10 veces por muestreo y de hacer varios muestreos en el lote, cerca del borde y en el medio. Luego, los invertebrados deben ser recogidos y observados. Es adecuado ayudarse con una lupa. En una planilla se registran los animales observados, sean perjudiciales o benéficos, y en qué cantidad. El registro de los invertebrados permite comparar los cambios que ocurren en el lote según el cultivo y el tipo de manejo. Además, permite ver la tendencia que siguen las poblaciones de insectos benéficos año tras año. Para la identificación de las especies, pueden emplearse guías fotográficas, claves taxonómicas o insectarios. Otro muestreo se realiza con trampas de piso, que consisten en un recipiente enterrado al que se agrega una mezcla de alcohol con agua. Luego de varios días, se recogen los invertebrados, se observan y se completa la planilla de registro. También es adecuado acostumbrarse a observar con detenimiento las plantas del cultivo para detectar organismos benéficos como vaquitas, sírfidos, crisopas. También pueden encontrarse orugas, chinches y otras especies perjudiciales o ver sus efectos en la planta. Mantener la vegetación natural en los bordes de los cultivos o en otros lugares del campo es fundamental para mantener las poblaciones de invertebrados y otros animales benéficos. Esta práctica, además de devolver una parte de la salud ambiental del establecimiento, permite mejorar la producción, reduciendo el uso de agroquímicos y favoreciendo la recuperación de los suelos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!